A ver, tenemos aquí, de acá, y ustedes pueden suponer que el siguiente, ¿cuál va a ser? Excel. Tenemos entonces el signo y además una descripción del significado del signo. Así que este capítulo se dedica, ya no tiene un tonapowali, lo único que tiene es una veintena y se dedica a explicar sus significados. Como ustedes ven, esta primera escena nos está hablando del origen. Bien, a ver, ¿quién me decodifica este símbolo? ¿Qué se ve aquí? La pareja original, Sipatonal y Osomoco, con el signo Seacatl, que significa fecundación. Este, ¿ah? Sí, sí, es un emblema de, es el creador, claro. Sí, este, pero también representa el momento en que se concibe a la criatura, después viene el momento de la, bueno, el momento en que entra el espíritu. Bien, esto tiene una razón muy biológica, pero también espiritual, porque para los antiguos la biología era parte del espíritu. Entonces, por supuesto, ¿qué es el signo de viento? ¿Qué es el signo de viento? ¿Qué quiere decir? Vida, chispa vital. A ver la siguiente. No, si me permiten en la anterior quiero anotar algo, este mismo signo Seacatl que ven acá, acá se ha transformado en la flecha y la herida y la sangre hace el C, o el 1. C1, es un disco. Donde ves un disco ese es 1. C1. Y una caña es acá. Es una historia en secuencia de cómo se concibe el niño, crece, se muere, se va para el inframundo y cosas así. Es como el libro de los muertos. Esto es la deidad que estaba auspiciando el proceso. No es una deidad independiente. Es solo un conjunto de atributos relacionados con ese proceso, igual que acá. Si tú te fijas hay atributos que ustedes reconocen de diferentes deidades. ¿Sí o no? ¿Ves? Este es un atributo de que sacó antes, es un atributo de Hecatlón. Quiero decirles algo. La idea de que hay dioses prehispánicos es una idea muy primitiva. En realidad hay atributos divinos que se combinan de diferentes maneras para crear dioses más o menos transitorios. ¿Ok? Más o menos transitorios. Algunos duran más, otros duran menos. Pero si ves que ya de pronto no hay una iconografía de tal dios, porque se extinguió. No quiere decir que haya acabado el sepulto. Es que simplemente lo reprocesaron y lo convirtieron en moto. Ustedes siempre fijados por ejemplo en la iconografía, sobre todo en la Olmeca se ve mucho esto, como un elemento de una deidad sale y se convierte en otra deidad. Y así sucesivamente. Porque las ideas religiosas mesoamericanas no concebían que detrás de los dioses hubiera sustancia alguna. Eran simples atributos. Eran letras, cifras, características, metáforas. Entonces claro que tú puedes, las cifras, las letras las puedes combinar como te dé la gana. Eso es algo difícil de entender para una religión como la cristiana o por una cultura como la nuestra que considera que detrás de las cosas hay sustancia y por lo tanto detrás de los dioses tiene que haber alguna sustancia. Por lo menos del dios único, ¿no? Detrás de sí tiene que haber sustancia. Pero les voy a decir algo, ¿eh? La cultura cristiana y la musulmana no solo cree en el dios único, creen en 300 millones de espíritus. Los musulmanes llegan al extremo de separarlos de machos y hembras y se consideran monoteístas. Hay que tener mucho cuidado entonces al juzgar las creencias mesoamericanas porque nosotros como occidentales no tenemos un bagaje intelectual o psicológico para entender esas creencias. Hay que ponerse en el útero, pero de paso es una luna. Pero la luna está hecha como los huesos de la cadera. ¿Ves? Así que evidente y el conejito representa al embrión. ¿Y la criatura es en qué caca o no? La criatura todavía no ha nacido, ¿eh? ¿Está ahí dentro? Es sí, es pueril, está comiendo caca. Es pueril. Es el emblema de la puerilidad. Así, mira, está comiendo caca. ¿Qué es el que se puede comer caca? Es el emblema que usaba para decir, este es un niñito chiquitito. Apenas está en formación. No se quiere decir que sea literal, ¿no? Y tiene en la mano unas hierbitas. Eso es muy importante. A ver la lámina anterior. Porque van a ver que quesacoat, que es el patrón, que auspicia el crecimiento de la criatura, porque es la personificación del poder creador. Está arrojando... ¿Qué está arrojando por la boca? Eso es una nube. Es el glifo de nube. Y esa nube tiene las manchas de los celotes. Por lo tanto, representa, como dice Vicente, la noche. La oscuridad. Pero usted estaba en un señor. Sí. Un señor de todo lo que pasa. Sí. Entonces eso a la pareja. No es lineal. Eso ocurre cada vez que nace un niñito. Ese es el proceso de la creación en general. Pero no solo un niñito. Eso ocurre con cualquier cosa. Incluso con dibujar un cuadro. Siempre es así. Siempre es la misma secuencia. No es la historia de alguien en particular. Sino la historia de los pasos de todo proceso creativo. Y por supuesto el universo también surgió así. Pero no quiere decir que ha surgido en un punto del tiempo. Sino que así pasa siempre. Una y otra vez. Entonces están viendo que la serpiente emplumada es herida. Esto representa la focalización de la conciencia. La flecha y el pedernal representan la conciencia. en Anáhuac. Por eso están asociados con la cabeza desde la época Olmeca. Ya se acuerdan de esas hachas Olmecas que en realidad son cabezas. Y que para colmo tienen la abertura en la cabeza. De la cual brota una mata o a veces sale un pedernal. Y ya al final, tres mil años después ven en la época Mechica la misma hacha con ojos, boca y todo lo demás. Es decir, es la conciencia. Esa herida significa que lo de afuera se encaja en lo de adentro. Esto es una doctrina muy específica de Anáhuac. Se repite una y otra vez. Y como resultado cae en el mundo de las apariencias. En el mundo de la oscuridad. Esto es la degradación de la serpiente emplumada. Desciende del cielo y entra en un mútero. Entra en una matriz. Es lo que quiere decir ahí. Por eso en la siguiente lámina... Perdón, ¿entonces esa degradación es una degradación? Degradación de estado. Es un emblema de la conciencia pura y de pronto esa misma edad es patrona del crecimiento de la criatura. Ya es conciencia focalizada. Por supuesto se degradó su estado. No quiere decir que haya una cosa aparte de la conciencia focal que sea conciencia no focal. No hay que ser literalista con estas ideas. Es un símbolo. Es un símbolo. De un cambio de estado. Obviamente cuando ocurre la fecundación es un dramático cambio de estado. La siguiente porfa. Y esto se representa con la malinali que tiene el niño en la mano. Malinali o la hierba es igual que iwit, el plumón. ¿Es el emblema de qué zona del cuerpo? ¿Eso es el que pone, o no sé qué? ¿Eso es malinali? ¿Eso es malinali? Esto es malinali. Y el vitas. Es el vientre. Es el vientre. ¿Ves? Y es de donde salen los cuerpos. Es decir, la zona de la reproducción física. ¿Eso es malinali? ¿Eso es malinali? Malinali es vientre. Es lo mismo que iwit. Tiene la misma función. Sigue creciendo la criatura y finalmente nace. Por supuesto que está auspiciado por una deidad, si quieren llamarle así. ¿Qué es? ¿Qué cosa es? ¿Qué animal? Es un venado. Emblema de la lujuria. ¿Ves? El emblema de la lujuria. Pero también de la animalidad. Puesto que es el animal más grande del campo en Mesoamérica. Entonces es el emblema de lo animal, de lo material, de lo denso. Pero también de las realizaciones del logro, del poder, etc. Es decir, es un muy buen signo, pero es un signo de materialidad. Y por supuesto el venado es el que auspicia su nacimiento. Pero fíjense lo que trae el venado en la mano. ¿Qué cosa trae? Hola Mauricio. Son caracol. Qué bueno, bueno. Es un collar. Ah, es un caracol. Es un collar. No un caracol. Un collar. No. Es un collar de chalchibuitos, de piedras preciosas, de piedrecitas verdes. ¿El collar representa qué? La vanidad. Bueno, pero no hay. ¿Qué tal Luis? Pero no hay. Es como el caso de los niños cuando llegaban a la escuela y los pasaban listas cuando llegaban su collar. Sí, Vicente nos recuerda a una costumbre de Anáhuac. En Anáhuac todo el mundo tenía su rosario, eh. Ya de chiquitito le daban al niño su rosarito. A pasar. ¿Para la clase? Para mil cosas. Hasta para contar, si viene el caso. Y el rosario tenía tanta importancia. El rosario del niñito se llamaba su acto. Eh... Tenía tanta importancia que si el niño no podía ir a la escuela, los padres por lo menos mandaban al rosario para que llegara a la clase. Ahí me siento. Impresionante. Sí. Era una de las culturas del rosario. Por eso cada vez que veo una imagen en Anáhuac lo ves con un dichoso rosario. Y en muchos casos le están pasando. Es raro, es raro que no se haya investigado más eso, ¿sí? ¿Lo tienes que dar uno? Yo la verdad tenía un rosario antes, pero de pronto descubrí que le tenía cariño y me dije, no, pues ahí se queda. Sí. Oye, el rosario representa la secuencia, la serie, la repetición, la reiteración. La continuidad. La continuidad. No está hablando en sí de reencarnación. No es que ese mismo niño haya llegado una y otra vez, sino que eso pasó una y otra vez. Lo psíquico. Claro. Es decir, imagínese una reencarnación sin nada personal detrás. Sin algo personal detrás. ¿No se da reencarnación? No le cabe la palabra. Pero definitivamente hay algo que se repite una y otra vez. Porque esa es la naturaleza del mundo perceptible. Solo percibes lo que se repite. Lo redundante. ¿Sabes eso, Juan Carlos? ¿Lo filosofan allá en la escuela? No. Solo percibes lo redundante. Lo que no es redundante no lo percibes. Escapa de esa capacidad. Seguimos, porfa. Fíjense que esto está auspiciado por lagartija. Ahora va para cuatro. Bueno, ¿por qué por lagartija está auspiciado el nacimiento? Porque la lagartija representa la fecundidad. Que es el patrón, el símbolo. No voy a decir que sea el dios porque la lagartija no es un dios. Es solo un emblema porque es muy fértil. Además, la lagartija es un animalito que tenía mucha gracia. Porque estaba en el templo. Ahí donde no podía ir nadie más que el sacerdote, de pronto había una lagartija. Y por mil razones. Entonces, era un animalito muy auspicioso como para el nacimiento. ¿Qué representa la serpiente? En este símbolo. También lo cíclico. Lo cíclico, pero en el... Voy a decir astrología. Mesoamericana tiene un valor muy específico. Ah, es un serpiente que... ¿Es un año o no? Es el ciclo porque se muerde la cola y por una serie de cosas. Pero, como emblema natal. Si un niño nacía en serpiente, decían, este niño va a tener realizaciones. Es el símbolo de la buena suerte, de las realizaciones. Se va a lograr lo que hace. Por eso las madres querían que el niño naciera en un símbolo serpiente. Yo soy koa. Yo soy koa, sí. Se representa eso. Realización. También por un juego de palabras. También por un juego de palabras. Porque la raíz koa, en agua también, entre otras tantas cosas, significa hacer. ¿Sí? Realizar. Ejercitar. Practicar. Eso significa koa. Este... Y están viendo que el niño nació, ya nació, y enfrenta una serie de atributos. ¿Se dan cuenta que estos son atributos? Sí. ¿Ves? Es decir, enfrenta una serie de lo que podríamos decir, si ustedes quieren, iniciaciones o sacramentos en su vida. Que es parte de la vida aquella época, que era parte integral. ¿Presenta? ¿Ese cósmico de la anterior clamina estaba así? ¿Estaba qué? Presenta. A ver, la anterior. ¿Ahí arriba? Sí. Mira. ¿Presenta? Sí, sí, sí. Es un tipo de cuatro. Pero... Yo creo que aquí lo importante es el símbolo del ave. Del ave. No le pierdas de vista al hecho, porque no es solo un pájaro. Es un pájaro que está conectado con el ser que le da nacimiento, a través de qué? Sí. De un chorro de sangre. Sí. ¿Ves? Mira, entre los mayas puede aparecer un pelícano, entre los mechicas aparece un colibrí, son diferentes aves, pero todas por el pico representan a una deidad, por decirle así. ¿A quién? A Hecat. ¿Ves? Es como el Nahual de Hecat, que se va a mantener ahí y lo vas a ver ahora a la hora de la muerte. Ah, ok. Este... ¿Qué es la sangre? Sí. La sangre quiere decir la vida, la fuerza vital, la energía. Aquí ya él salió a la luz, eso lo representa como sangre. Aquí empieza a crecer. Esto le está donando su sangre. A ver la siguiente, por favor. Esto es uno de los emblemas de su existencia en esta tierra. Este es otro y este es otro. ¿Este representa esto? Esto es fácil. ¿Qué es eso? Es una bola de... De copal. Copal. Ardiendo. En fin, es el merecimiento, el ritual. ¿Sí? ¿Y el lápiz también tiene un malinario? Tiene un malinario en la mano y esto también es un malinario finalmente. Este... Son atributos de la existencia del ser humano, por eso está oficiado por la deidad de los atributos, de las cualidades. ¿Quién es ella? Es trasorteo. Es una vocación de trasorteo. La señora de los preciosos, de los atributos. Yachutri. Así es. Aquí encontramos otra etapa de la vida del ser humano. Y aquí entramos en la segunda... En el segundo...